El segundo producto que vamos a estar viendo es el Effeclar Matte. Para la parte de segurregulador y antibrillo tenemos a la sílica, que es un matificante. También tenemos otros ingredientes que van más por el lado de la formulación y la consistencia del producto en sí, pero que también nos ayudan a dejar una piel un poquito más sedosa, un acabado un poco más silky, pero que más allá de eso no aportan nada, es simplemente como un cosmético, ¿no? Algo ahí para papar. Ahora, para la parte del agrandamiento de los poros tenemos a... Este es el ingrediente que creo que se repite en toda la línea, el ácido salicílico, infaltable. Cualquier línea que sea para piel acnéica va a tener ácido salicílico, pero también hay que ver en qué proporción lo tiene, junto con qué otros ingredientes lo tiene, porque, a ver, no es simplemente meterle ácido salicílico por meterle y que ya va a ser súper bueno, no. Hay que ver toda la formulación y también los porcentajes. En este caso ya mencionamos al ácido salicílico, es un exfoliante químico que nos ayuda a destapar los poros, que nos ayuda a controlar los granitos, a mantener nuestra piel limpia, libre de impurezas que pueden generar comedones o acné. Y aquí ya empezamos con lo malo. Encontré que tenía alcohol desnaturalizado, que es un alcohol muy secante que no se recomienda en productos para la piel. Yo no sé por qué lo ponen, pero bueno. Aparte, este producto, bueno, no este producto en sí, sino que cuando estás expuesto a estos alcoholes que son secantes, básicamente vas a dañar tu piel, se va a secar, vas a dañar tu barra cutánea. Así que, veredicto, yo le pongo 2.5, solamente porque es, como ya dije, un cosmético. Nos va a dejar este acabado mate, pero yo lo usaría solamente en ocasiones especiales. En esos casos lo utilizaría para, no sé, que el maquillaje se ponga mejor, que esté más, no sé. Pero de diario, no. Los matificantes para pieles secas, no. Son como para de una que otra vez, porque si los usamos diario, estamos empeorando el problema. La piel grasa produce sebo por naturaleza. Y también más cuando está deshidratada. Si le quitamos ese sebo, la piel va a decir, ok, ¿dónde está mi sebo? ¿dónde está lo que yo puse acá? Y voy a intentar compensarlo produciendo aún más sebo. Entonces, cuando tú dejes de usarlo, vas a tener una producción de 1.500 por ciento. O sea, no. Vas a empeorar solamente el problema, así que no. Los matificantes solamente los utilizas, no sé, si tienes una foto, si tienes un momento, para algo especial, pero una vez a las 500. 2.5 porque sí cumple con lo que promete, pero también tiene el alcohol de nat que no me gusta. Y que no debemos usar un poco porque ya dije que seca. Ya, véndeme, véndeme. Suscríbete. Porque así no lo vas a encontrar en ningún lado.